La empresa líder en el sector de semillas, Sacata Sidi Ibérica y la Universitat Politècnica de València unen fuerzas para impulsar la viabilidad del sector agrícola con la creación de la Cátedra Biotecnología Agrícola y Alimentaria. Javier Bernabéu, director gerente de Sacata Sidi Ibérica, y José Capilla, rector de la UPV, han formalizado la puesta en marcha de la cátedra, en un acto en el que también ha intervenido el director de la misma, el investigador José Miguel Mulet. Describía así la actividad prevista. Siempre encaminada a buscar mejoras y adaptaciones en variedades de cultivo, como son el brócoli, el melón y el pimiento, a las nuevas condiciones impuestas por el cambio climático, a las nuevas demandas del consumidor o a hacer frente a patógenos. La empresa Sacata Sidi cuenta con la UPV para el desarrollo de sus proyectos de investigación e innovación. Bueno, en general hemos encontrado hasta ahora, y creo que en adelante será más todavía y mejor, hemos encontrado una aportación de aquellas partes, sobre todo en la mejora vegetal, que nosotros no somos capaces de desarrollar. La Cátedra Biotecnología Agrícola y Alimentaria presentará oportunidades a estudiantes de la UPV, en especial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural. Pretendemos que futuros ingenieros agrónomos, futuros forestales, futuros biotecnólogos, incluso futuros tecnólogos de alimentos, tengan una oportunidad de hacer prácticas en el contexto de la Cátedra o participar en proyectos de investigación. Al acto de formalización de la Cátedra han asistido representantes de la UPV y la empresa Sacata Sidi.